Presión de la cabina Bien, sistema de guía Bien, alineamiento, revisión Hecha, estabilizador automático Tablero de tiempo Funcionando a la perfección Constante de vuelo Bien Todos los sistemas funcionan perfectamente Paul, llame a control terrestre Bien, alineamiento, revisión 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 Cáceres, etcétera ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me compré un gorrito de pescador. Gracias por ver el video. Gracias. La humanidad moría de hambre, de enfermedad, de desesperación. Y los fuertes empezaron a matar a los débiles con un plazo de comida. Los que podían se agrupaban en tribus y se escondían en cuevas y lugares secretos. Otros eran como lobos, cazando y matando todo lo que se movía. Eran los sabios. La humanidad moría de hambre. 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 Gracias.